De llegar a la presidencia de la República, pondremos en marcha una política orientada a garantizar el primer empleo para la juventud. Pero además, propiciaremos una gran transformación del sistema educativo para que la educación forme a nuestros jóvenes para el trabajo. Yo les invito a que en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que se van a celebrar el 6 de octubre, me apoyen y tendrán en el gobierno a una persona con capacidad y con experiencia y que va a propiciar la renovación del país.